¡Woo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Excelente batalla! ¡Ay, qué barbaridad! ¡No, no! Bueno, a ver, Ricardo Montaner, sí, por favor. Mira, estuve escuchando la canción de pie todo el tiempo, no como Belinda que se paró a última hora. O sea, si estaba fuera. O sea, pero si estaba... ¿Y por qué te fijas si estoy sentado parada si estaba... No, porque... Nada más para molestar. No, cuando tú al final te levantas y vienes y luego dices... ¡Ey, yo me levanté de primero! ¡No dije eso! ¡No lo dices! Dije que yo hice el... ¡Woo! 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 No, que me levantes. Pero esto no es el cuerpo de bomberos. ¡Woo! ¡Woo! Voy. Voy a decir lo que pienso. Ricardo, por favor, ayúdame. Es que te lo voy a decir clarísimo. Ok. Te lo voy a decir bien claro. Estás metida en un paquete, pero del carrizo. ¿Ok? Pedro, no tengo... O sea, Pedro es de las voces preferidas mías de todo el programa. ¿Ok? Muchas gracias. Tenemos tesituras similares cantando. O sea, ¿me entiendes? Sí. Aunque ya yo le bajé un tono. Yo le bajé un tono ya para que... Tanto allá arriba. Pedro, Pedro, de verdad amo ese tipo de voces, ¿sabes? Y él pensaba que era un defecto, que es lo peor. Lo leí en su historia, lo escuché él mismo diciéndolo. Y que salí y me está pasando contigo que te vienes convirtiendo... A medida que va pasando la temporada, te vas convirtiendo en una de las voces características de este programa, de esta temporada. Una voz fuerte, una personalidad ahí arriba. ¿Podría decir que de las voces femeninas puedes estar entre mis cuatro preferidas de todo el programa? Gracias. Te decía que estás metida en un paquete porque... Porque en verdad... Los dos... Merecen quedarse. ¿No? Y es muy feo... Tener que desprenderse de alguien... Que además, con el correr de los meses... Uno aprende a quererlos. ¿No? Porque estás todo el día viéndolos. Que si no lo ves en el programa, lo ves en los ensayos. Y si no, en producción te pasa una foto para que con la foto oigan la pista, cómo cantaron, cómo ensayaron. Llega un momento en que uno les tiene cariño como si fueran familia de uno. Entonces es muy difícil desprenderse. Yo... Si estuviera yo en la posición de elegir... Yo seguiría apostando a Pedro. ¿No? Muchas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. En serio, Pedro. Cristiano Dal, por favor. Bueno, yo estoy muy contento de que llegue Pedro y que salí al escenario porque... Sabes, es... Se disfruta mucho. Se disfruta mucho. Obviamente hay muchas batallas que dan una batalla así de esta magnitud. Pero son pocas. Realmente se cuentan con los dedos de la mano. Y creo que son tres o cuatro que llegan a ese momento que nos explotan la cabeza a todos. Y ellos en el escenario... O sea... Nos fuimos para otro lado. Si me explico a todos, nos teletransportamos para una telenovela así sintiendo la canción y viendo a los interpretar. ¿A dónde te transportaste? Cuéntanos. ¿Qué sentiste? ¿A dónde te nos fuiste? No me la compliques, Beli. Estás viendo que batallo para hablar y todo. Bueno. Sí, en el final de la novela, el beso. Sí, sí, sí. Vente conmigo. Es el punto. Y que le dan un nivel muy alto aquí a la voz porque... Es increíble saber que México está lleno de talentos escondidos así como ustedes, ¿sabes? Y yo te lo he dicho, ma. Pedro, para mí, aparte que es de Sonora, que me siento bien orgulloso. Me gana mucho esa parte. Creo que es bien impresionante ver las notas que da. Ver su interpretación en el escenario, su comportamiento. O sea, obviamente, que sale igual. O sea, literalmente me la creo. Yo sí me la creo. Me la creo y... Muy difícil. Muy difícil decisión, pero yo sí también me inclinaría por Pedro. Muchísimas gracias. Ok. A ver, Belinda, cuéntanos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que, José, esta ha sido como de tus batallas de mis favoritas, ¿no? De tus batallas, esta ha sido una batalla espectacular, muy intensa. Demasiado intensa. Era como esa intensidad de la emoción, de la canción, de la letra, del performance de los dos. Todo fue perfecto. Y honestamente, yo no te puedo dar... Ayuda. No puedo ayudarte porque para mí los dos ganaron la batalla. Para mí fue una batalla pareja. No puedo decirte quién. Felicidades porque hiciste un gran trabajo y me encantó. Ay, Dios mío. María José, cuéntanos. ¿Qué tal? El día que yo te escuché en la audición, o sea, yo dije, ¿qué le pasa a esta niña? O sea, ¿de dónde salió? ¿Dónde salieron las alitas? Esta niña canta como Los Ángeles, canta lo que se le da la gana. Gracias. Es impresionante lo que tú puedes hacer. De verdad, te admiro muchísimo. Así, impresionante. Y Pedro, yo no sé qué mosco te picó, que te diste una transformación, pero brutal, convertido, ¿sí? En este poquito tiempo, es increíble. Y tu potencial es aún mayor. Los dos son impresionantes y me duele muchísimo tener que escoger a uno de ustedes dos. Y yo ruego, ruego porque alguien se los robe. A quien sea que se quede en este camino. Muchísimas gracias. De verdad. Muy bien. Entonces, María José, entre Quetzali y Pedro, ¿quién ganó esta batalla? Quedo con Pedro. En felicidades. Toda su juventud todavía tiene una esperanza. Está disponible para Roma. Muchas, muchas gracias. Felicidades que salen. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. 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 Felicidades. Felicidades, equipo. Gracias.